¿Cuántos cuentos se compone en el libro? Bueno, puedo decirle que el libro está compuesto de nueve cuentos. El libro que hace poco ha salido se llama Los Amantes de mi Abuelo, ya por ahí publicado por Tierra Nueva. Bueno, obviamente lleva el título del libro, lleva el título más llamativo de los cuentos que componen este libro. Bueno, evidentemente la gente dice, bueno, llama la atención el título, pero no podría explicar porque perdería todo sentido de magia. Todo el encanto. Así es, ¿por qué no? O sea, mataría la curiosidad del lector. Solo digo que es un juego mental, como en algún momento he dicho. Es un juego mental, es un juego de palabras, pero el lector supongo que se va a enterar justamente por qué se llama así, o develará el misterio, por qué se llaman Los Amantes de mi Abuelo. Son nueve cuentos, básicamente la plataforma escenográfica, si puede decirse así, es Iquitos, en sus diferentes espacios. Una historia ocurre en el boulevard, entre el boulevard y la plaza. También hay otra historia que puede ocurrir que comienza en Belén. Es un tránsito, es como si tuviéramos diferentes ciudadanos o personajes que ocupan la ciudad, comunes y corrientes. Digamos que puede ser como una especie de relatos de diferentes momentos en los que uno ha estado recorriendo la ciudad. No tanto, porque es, digamos, la voz narrativa está más inserta en los personajes. Es decir, si bien hay normalmente un narrador omnisciente, pero se enfoca básicamente en los pensamientos de los personajes en determinado recorrido. Por ejemplo, hay un personaje que se llama el señor López García, que es un burócrata que probablemente trabaja en la municipalidad, no importa cuál. Todos los burócratas son iguales. No lo sé, pero es alguien que desarrolla, el cuento desarrolla su rutina diaria en dos espacios alternos, o tiempos alternos, mejor dicho. Un domingo, se levanta y comienza a procesar sus conflictos esenciales, sus conflictos familiares, yo qué sé. Y en otro momento, al mismo tiempo, salta de tiempo y es su rutina diaria de lunes a viernes, ¿no? El hecho de levantarse temprano, bañarse, llevar a sus hijos a la escuela, al colegio, ir al trabajo, hacer las comisiones que le encomiendan. Y en todo ese momento él va pensando que tiene algún anhelo, ¿no? O sea, el anhelo de comprarse un auto, pero como él dice, no chorrea, pero al menos botea, por lo menos eres trabajador fijo, y no cada cuatro años que te van a echar, ¿no? Entonces, ese es un personaje. Hay otro personaje que es una prostituta, que recorre, sale de Belén, el cuento se llama Ractacara, y hace su recorrido por la próspera hasta instalarse en el boulevard en sí, a la búsqueda de clientes, ¿no? Quizás el drama está un poco, porque tiene un niño, un bebé, que tiene que dejarlo con la vecina. Y en sí son básicamente historias de gente, digamos, de pie, aunque Pepe Sigual me dijo, está bien, ¿ah? Porque todos son unos perdedores, son personajes perdedores. Tal vez el único que gana es Rocky Tuganama, porque es un boxeador que, bueno, que lee... Ahí estoy contando todo el libro. No, pero digamos, es un resumen para que también atraiga. Claro, como un trailer. Claro, de alguna manera es un poco como... Una cosa es como... Claro, puede invitar al lector, ¿no? Entonces, Rocky Tuganama, a mi parecer, porque cada lector tiene su propia opinión. Es el que gana, porque si bien es un boxeador amateur con casi nulas condiciones para boxear, pero que él por alguna razón está ahí metido, entonces le dan una reverenda paliza, y pierde, pero curiosamente él gana en el amor, porque en la enfermería mientras le curan, pues conoce a su Adrián. Entonces, sí, son personajes corrientes, y creo que al final todos somos corrientes, ¿no? O sea, la vida... Pero, Marco, pero es que eso es lo importante que estoy destacando de lo que me estás indicando, porque también eso es bueno, que la gente se sienta representada, y de repente va en esa mirada de que no siempre, pues, se mira. A ver, yo soy un crítico de que todos los eventos se hagan en la zona céntrica de la ciudad. Entonces, ahora tú estás enfocando a ese público en que normalmente nadie se enfoca. ¿Por qué? Porque son los apestados. Querramos o no, no lo digamos, o sea, son los apestados lastimosamente. Y qué bueno que estén reflejados ahora acá, que sientan que también son parte de... que son visibles. Este, Marco, ¿qué número de libro que tú escribes? Bueno, en realidad es la tercera publicación. Anteriormente publiqué el 2018 Crónica Vagabunda, el 2020 Apuntes Perdidos, y ahora el 2023 Los Amantes de mi Abuela. Pero quería un poquito enfatizar, centrarme en esto, lo que habías comentado, esto de... ¿Cómo decías? Apestados, ¿no? Sí, bueno, yo preferiría utilizar otro término, tal vez marginalizados, invisibilizados, no lo sé. Pero en la realidad, lo que pasa es que en la literatura, al final dice lo que todos sabemos, pero que nadie quiere decirlo, ¿no? O sea, o lo que todos vemos, pero que nadie quiere decir. Entonces, y creo que en la realidad no buscamos respuestas, buscamos sí crear una suerte de reflexión, y de, bueno, de pensamiento, ¿no? En torno a ello. Creo que al final Iquitos funciona como... como un todo y al mismo tiempo como dos mundos separados, ¿no? Pero que cuando deciden acercarse, se acercan, cuando deciden alejarse, se alejan. Quiero decir el centro urbano, como también las zonas que colindan al centro urbano, o sea, Valencia, Punchan, etcétera. Entonces, hay todo un mundo ahí para describir. Gracias. Marco, pasando un poquito ya a la antología de Alberto Chirif, ¿qué te parece? Bueno, sí, he estado leyendo hace poco unos... como le comentaba a Alberto Chirif, lo encontré de casualidad, y le decía, oye, ha llegado a mis manos el libro, los más de 100 años de narrativa, de antología amazónica. Entonces, estuve... no tengo la mano el libro en este momento, y le decía que para mí me ha sido gratas sorpresas encontrarme, por ejemplo, con un texto de Fernando Romero, El leproso, creo que es un cuento extraordinario. También, desde... que es un... bueno, está ambientado un poco más en el Iquitos de antes, ¿no? En el Iquitos de los 40, 50, un poco más o menos así. Este... es un poco más... más rural, ¿no? Y también comentaba el de Armando Ayarsa, el Cotoboas, que es un cuento ambientado en la... en el monte, pero trabajado desde el... la leyenda, la mística, y toda esta especie de mitología que existe, pero sí, de manera un poquito más especial, con un mejor lenguaje, una mejor perspectiva. Entonces, hay una serie de variantes, y según mi lectura, creo que hay tres hitos dentro de la reunión de estos más de 30 autores. Yo dividiría de lo que se han reunido, más o menos entre los clásicos, vamos a decir, Francisco Izquierdo, los clásicos amazónicos, quiero decir, Arturo Hernández, Arturo Hernández, etcétera, los... incluso el mismo César Calvo de Arauco, o sea, los... lo que entenderíamos como los de antaño. luego podríamos ubicar también a los modernos, vamos a... es decir, los que de alguna manera que tampoco ya están, pero que han pertenecido a un hito más... más actual, años 70, años 80, por ejemplo, Fernando Panay Jotecheira, eh... eh... sí, ellos, básicamente, o sea, incluso los... Pepe, Pepe y Vilches, ¿no? Y los... actuales. Los actuales quiere decir Werner Marta, Paco Bardales, este... no sé, algunos jóvenes, los que, digamos, son generacionalmente, sin que fueran pibes, como decían los argentinos, sin que sean niños, pero que sí son más... más... más actuales, sí, que pertenecen, digamos, a todo este ámbito actual, ¿no? O sea, eso, por el momento, es la visión que tengo de estos tres hitos que podríamos dividir en la línea del tiempo de los... treinta y tanto cuentos antologados, este... en más de cien años, Eso, digamos, es la... una selección de lo mejor, podríamos decir, de nuestros autores. Mira, siempre falta, siempre sobra, una antología jamás va a complacer, a todo el mundo, a... pueden que... pero... bueno, porque son cuestiones subjetivas también, ¿no? O sea, pero creo que es un aporte interesante al corpus literario amazónico. Quiero decir, otra vez discutíamos con... con... Pepe Siguas, con... 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 Patrick Pareja, Patrick Pareja también está ahí antologado, este... y discutíamos un poco sobre... y no me acuerdo, con quien más, este... que el corpus literario andino era más sólido, más... 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 mejor trabajado, más... poco a poco, digamos más... digamos más... más... más cohesionado, ¿no? Pero aportes como este permiten tener en... en la literatura amazónica un corpus que... que comienza a cohesionarse mejor, ¿no? Entonces, este... amalgamarse, hacerse más compacto, ¿no? Y permite, creo que a los profesores de literatura es importante ello, sea de escuela y de universidad principalmente, y no necesariamente tiene que pasar por... por los... digamos... específicos, por los estudiosos, por los profesionales, por los de carrera, es para... también para todo el público, y ahí está una... una riqueza en la biblioteca de cada familia, de un padre que, oye, hijo, encontré... de repente el último cuento te gusta más y el primero no lo entiendes, pero ahí está, eso es lo que permite crear una... una mirada al pasado, este... más seria, ¿no? más allá de los folclorismos, de los regionalismos, o en todo caso más reflexiva, ¿no? Más allá de los costumbrismos, más allá de ciertos nacionalismos, creo que regionalismo es un término adecuado. Entonces, creo que ahí está el aporte, es una condensación, y esta condensación permite, si uno encuentra mayor interés en tal o cual autor, investigar más sobre ello, ¿no? O sea... Marco, muchas gracias. A ustedes, gracias. Tierra Nueva Televisión, el primer canal cultural de la Amazonía peruana.